A tres kilómetros de la ciudad de Tlaxcala, en una pequeña elevación se encuentra Tizatlán, palabra náhuatl que significa lugar de Tiza, un importante sitio histórico donde hace mucho tiempo se pactó la alianza entre tlaxcaltecas y españoles para conquistar la gran Tenochtitlán. Al transitar por la carretera que conecta a la capital con este trascendente lugar, se puede apreciar a lo lejos el monumento al joven Xicotencar Axayacazzi, guerrero que se opuso rotundamente a ser aliado de los españoles y que tuvo la intención de combatir a Hernán Cortés después de la conquista, pues tenía un fuerte presentimiento de que su imperio estaba siendo utilizado para derrotar a los mexicas, con el propósito de ser oprimidos posteriormente por los españoles, hecho a lo que Cortés respondió ordenando la captura y ejecución del joven Xicotencar el 12 de mayo de 1521. Hola que tal, un gusto saludarles y bienvenidos a este nuevo vídeo, el día de hoy vamos a hacer un recorrido por Tizatlán visitando tres puntos que son el Jardín Botánico, la zona arqueológica y el parque temático donde se encuentra un avión en exhibición. Acompáñenme. En este momento estoy de camino al Jardín Botánico, que está a solo unos metros de distancia, ya estamos por llegar. Ya nos encontramos en el Jardín Botánico de Tizatlán y chequen nada más, deleitense con estos hermosos jardines. Este espacio tiene diversos puntos para venirse a tomar varias fotos y también se tienen pasillos para el que guste venir a correr y ejercitarse un poco. La entrada a este Jardín Botánico está a solo unos metros del acueducto de Atempan y es prácticamente contigo a la ciudad de Tlaxcala. Este sitio que también alberga las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente tiene área de estacionamiento, acceso para personas con discapacidad y no se cobra al público. Un espacio de esparcimiento de 8 hectáreas que fue inaugurado en 1989 como un parque didáctico en el que los visitantes pudiesen apreciar las especies vegetales propias de la región y otras en peligro de extinción. Se cuentan con diversas secciones que dividen los diferentes tipos de climas que hay en Tlaxcala como zonas áridas, húmedas y tropicales. Además se han reconocido más de 50 especies de aves entre las que destacan carpinteros, carzas, calandrias y colibrí, así como más de 3.000 especies de plantas endémicas y de otras variedades. El jardín también cuenta con algunas salas de cine por si quieren venir a ver alguna película. Se trata de la sala Miguel en el IRA donde proyectan películas de corte nacional e internacional, además de que en la zona de bosque existe una biblioteca, un invernadero, salón de usos múltiples y teatro al aire libre. Tenemos este invernadero, vamos a ver qué encontramos. Las especies de flora que se encuentran en este espacio también se utilizan para fines educativos y de concientización ecologista, ya que en el lugar se efectúan visitas guiadas a grupos escolares y público en general, proyección de audiovisuales acerca de tópicos ambientales y ecológicos, exposiciones de temas relacionados con la protección del medio ambiente, cursos de educación ecológica y ambiental y talleres de reciclaje de papel. Todas las colecciones de plantas que preserva el jardín botánico son con el objetivo de efectuar investigaciones de tipo científico y para su preservación, cuidando así el patrimonio biológico de la entidad. Se tienen ejemplares de los cinco continentes, por lo que la variedad de especies es indiscutible. Cabe mencionar que este recorrido que les estoy mostrando es sólo una parte de todo lo extenso que es este lugar y, en mi caso personalmente, de tantos paisajes que pude observar, tuve varios momentos de indecisión para saber qué ángulo filmar. Por lo que si tienen oportunidad de venir, les recomiendo llevar suficiente memoria y batería en el celular o cámara para que puedan capturar con más calma todas las vistas que sean de su agrado. De igual manera se tienen palapas por si se desea comer algo o también se pueden hacer picnics. Se cuentan con baños públicos en caso de que se tenga contemplada una estancia prolongada. El jardín botánico de Tizatlán se encuentra en camino real kilómetro 3 a unos metros del tramo empedrado, en la carretera Tlaxcala-Santa Ana-Cheutempa. Ya que terminamos este breve paseo por el jardín botánico, vamos a continuar nuestro recorrido por la zona arqueológica de Tizatlán. En el siglo XIX se construyó el templo de San Esteban. Tiene una fachada de piedra y cuenta con solo una torre. En su interior se encuentra una pintura donde se recrea el bautizo de los cuatro señoríos de la antigua república de Tlaxcala, lugares asignados a un grupo de individuos compartiendo el poder sin una sola figura autoritaria. Los cuatro señoríos eran los siguientes. El señorío Ogotelulco, dirigido por Maxiskatzin, que significa señor de la casa de las semillas. El señorío Tepetikpak, dirigido por Tlawixxolotzin, que significa señor del guajolote de fuego. El señorío Kiahuitztlán, dirigido por Zitlalpopukatzin, que significa señor del cometa Keumea. Y Tizatlán, dirigido por Xikotenkal el viejo, junto con su hijo, el ya mencionado joven Xikotenkal Aksayakatzin, que significa señor de los navios de Xikote. Tales lugares se ubicaban al oriente del valle de México y estaban rodeados por su acérrimo enemigo, el imperio mexica. Por lo que para prevenir una futura invasión, acabar con las guerras floridas y creyendo en el mito del regreso de Quetzalcóatl, los cuatro señoríos, sometiendo al joven Xikotenkal a acatar tal decisión, forjaron una alianza con los españoles para asediar la ciudad principal del imperio mexicano, aquella Venecia del nuevo mundo, la gran Tenochtitlán, que deslumbró a Hernán Cortés hace más de 500 años. Como parte de la alianza, los dirigentes de los cuatro señoríos fueron bautizados y nombrados como Vicente Tlauecholotzin, Lorenzo Maxiskatzin, Bartolomé Zitlalpopokatzin y Gonzalo Xikotenka. La zona arqueológica se encuentra justo frente al templo de San Esteban y hoy en día podemos encontrar parte de lo que alguna vez fue el palacio de Xikotenka. Está abierto al público en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde todos los días. La entrada tiene un costo de 70 pesos a la fecha de elaboración de este vídeo y podemos encontrar un museo donde se exhiben algunas piezas arqueológicas recuperadas. Estamos en la zona arqueológica, vamos a dar un breve vistazo por aquí. La persona encargada de vigilancia me comentó que este manteado es para proteger estas ruinas del sol y así conservarlas de una manera mejor para evitar el deterioro. Desde que fue descubierta en 1927 en el espacio se hallaron restos del palacio de Xikotenka, tales como dos altares policromos que contenían las representaciones de Mictlantecutli, dios del inframundo, Tezcatlipoca, dios de la noche y Camaxli, el dios primordial para el pueblo tlaxcalteca. Aún se pueden percibir decoraciones con formas animales y humanas. Aparte de la manta que protege contra la luz del sol, las pinturas se encuentran cubiertas de material acrílico que ha permitido se puedan visualizar aún con el paso de los años. Ya que terminamos este breve recorrido por la zona arqueológica, ahora nos vamos a dirigir al parque temático donde está un avión en exhibición. Este parque temático, conocido como el avión, abre sus puertas a los visitantes de martes a domingo en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde con un costo de 10 pesos por persona. Cuenta con estacionamiento gratis, tienda de artesanías, cafetería, área de juegos infantiles y teatro al aire libre. Además de su principal atractivo que es un avión Boeing 727 con un peso de 60 toneladas, 42 metros de longitud y 13 metros de altura, con una capacidad total de 180 pasajeros. Perteneció a la Fuerza Aérea Mexicana y participó en decenas de misiones en cuya historia figuran vuelos de ayuda en Haití para combatir el H1N1. Ya con boleto y pasaporte en mano vamos a proceder a abordar el avión. Ya dentro del avión el personal te invita a tomar asiento para posteriormente colocarte un visor donde se proyecta un video con un vuelo simulado que describe un poco acerca de la historia y cultura de Tizatlán. Todo de manera muy didáctica, pues como antes pudieron observar también te entregan un boleto de avión y un pasaporte para complementar la experiencia. Después se puede pasar al área de cabina para conocer los instrumentos de vuelo que utilizan los pilotos. Ahora estamos dentro del área de cabina y miren todos esos botones. Como pueden ver ser piloto aviador parece una tarea bastante compleja pero muy divertida. También se conserva aún parte del equipo de seguridad como esta máscara de oxígeno y un salvavidas. Y no nos puede faltar el compartimiento de la famosísima caja negra que está en la parte trasera del avión y no precisamente es de color negro. El avión fue ensamblado con la ayuda de la Universidad Politécnica de Tlaxcala para que niños y adultos tengan un espacio familiar, lúdico y educativo. Viviendo la experiencia de abordarlo y aprender un poco acerca de cómo funcionan estos sistemas de vuelo. El personal encargado cuenta con amplia información y datos muy interesantes que les estarán compartiendo durante su visita y aclarando cualquier duda. Estos son algunos de los lugares que se pueden visitar en Tizatlán, elijan su favorito. Yo definitivamente me quedo con este jardín botánico ya que soy un amante de la naturaleza. Hasta aquí el video de hoy, espero les hayan gustado los lugares que visitamos. Nos estamos saludando pronto en un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!